El uso de internet para realizar operaciones de la banca a través de un teléfono celular, tablet o computadora ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Sin embargo, hay que atender algunas recomendaciones para no caer en manos de estafadores o sufrir el robo de datos personales. Algo también muy importante es no usar computadoras públicas como los famosos café internet o computadoras que hay en los aeropuertos, en las terminales, porque pudieran estar con algún software o algo que nos robe la información, tener actualizado nuestro antivirus. Hasta el momento en Guanajuato, la Conducef ha tenido cinco quejas de usuarios que no reconocen cargos o a los que les fue ortada su clave de seguridad. Se aconseja evitar abrir mensajes que llegan al correo electrónico supuestamente del banco, introducir datos personales en sitios web donde se tenga duda y sobre todo realizar operaciones solo con establecimientos conocidos. Pues más cuidar sus contraseñas, sus datos personales, saber ahora sí en qué medios te estás desarrollando o te mueves y tener mucha seguridad con los contactos que tienes también. También se hace del conocimiento de los usuarios que existen alertas y candados que pueden aplicarse a las cuentas bancarias para detectar irregularidades. Imágenes Daniel Olvera, Jennifer Marcocchio, Noticieros Televisa.